No es la primera vez que estás en nuestro país, has estado en varias ocasiones, años atrás. Y además el Ecuador fue el primer país que tuvo el gran honor de tenerte como invitado en un escenario extranjero fuera de tu país. Sí, exactamente. Yo grabé mi primer disco como solista en el año 85, pero 84. Y me imagino que habrá salido en... habrá llegado a Ecuador en el 84, 85. Y al final ya del 85, no recuerdo bien, 85, 86, ya Ecuador me invitó como Franco De Vita a hacer conciertos. Y la verdad que fue el primer país que quiso ver las Franco De Vita, ¿no? Quiero decirte que yo fui también a este primer concierto, sí. Era muy chiquita, pero me acuerdo exactamente. Yo estaba temblando. Fue la verdad que la primera vez que salí de mi país como Franco De Vita. Había estado a lo mejor un par de veces fuera de mi país, pero con banda. Y ya como Franco De Vita era la primera vez que salí de mi país. Y era enfrentarme al sitio más pequeño y habían como mil personas. O sea, que la verdad que yo le agradezco muchísimo y siempre se lo voy a agradecer a Ecuador de haberme dado esa oportunidad. Y de haberme dado esa confianza. Desde el momento que el público estaba conmigo y entregado, yo se había asustado. Pero cuando vi a la gente que estaba conmigo, ¡ah! Te animaste. Te estoy muy bien. Han pasado muchísimos años desde esa época y también has obtenido muchísimos éxitos. ¿Cómo te sientes en la realidad con todos esos logros?